Una dirigida al procurador con el debido respeto. Hay compras de pánico en muchísimos lugares, en Sonora, en la propia Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad en Navarrovento Informa contra Viento y Marea de recorrer algunos autoservicios, no hay papel higiénico, no hay jabón de manos suficiente. ¿Qué les dirían ustedes al público?, porque la verdad esto se ve también en las redes sociales y lo que genera evidentemente es más pánico. Y por otra parte, en otros temas, porque la vida continúa, el Mencho, presidente, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es objetivo número uno de la DEA. ¿Usted tiene alguna información sobre esto que se está haciendo con la DEA de manera conjunta con el gobierno mexicano, si hay alguna estrategia para parar a este cártel delictivo? Serían esas dos preguntas. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, acerca de lo primero, es lógico que no ayuda el hacer estas compras exageradas, no ayuda en nada, porque eso sí puede producir desabasto, inflación. Entonces, no, no hace falta, no tenemos necesidad, hay productos suficientes, no va a haber escasez. Entonces, sí, tranquilos, ayudarnos a consumir lo que necesitamos o cómo lo hacemos en otros tiempos o en circunstancias normales, no caer en estas compras de pánico. No, 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 prohibido prohibir, vámonos todos a hacer conciencia. O sea, yo le tengo mucha fe al pueblo, al pueblo de México. Bueno, imagínense la hazaña que hicimos los mexicanos, llevar a cabo un cambio para iniciar a hacer una transformación, o sea, hacer a un lado a los que se sentían dueños de México, decir basta de corrupción. Eso lo hizo el pueblo de México. Y bueno, en circunstancias difíciles, dolorosas, los terremotos, la solidaridad de nuestro pueblo pueblo, siempre ahí está. Entonces, es conciencia nada más y información, o sea, información, orientación, concientización. Y la gente nos va a ayudar, nos ayuda siempre, todos ayudan, todos a enfrentar la desinformación, concientización, los rumores, porque es propicio para eso, entonces que la misma gente nos vaya ayudando, que no haya estas compras exageradas. Gracias. Gracias.